Entonces, esta es una nueva serie que estoy haciendo en la que revisaré cada una de las aplicaciones gratuitas para su Fire Stick, Nvidia Shield, la gran mayoría de esta puede usarse en muchas plataformas, pero revisaré todas y cada una de ellas para que al final de este video tengan un gran enlace para el siguiente video, etc, 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 excepto por este que es el video 1, el primero, así que es el primero de la serie, y espero que revisemos una app que nunca hayan visto antes que les permita ver series y películas gratis sin ningún tipo de suscripción, ni tener que crear una cuenta y poder ver desde cualquier parte del mundo, lo cual es muy útil, así que hoy voy a mostrarles en este Fire Queue, pero pueden hacerlo en su Fire TV, etc, no hay diferencia, si son nuevos en el canal, denle este botón de suscribirse, denle este video un gran pulgar hacia arriba, y como siempre durante la primera hora de este video, contestaré todos sus comentarios abajo, así que si tienen alguna pregunta personal o algo relacionado con su dispositivo o relacionado con el video, déjenlo abajo y contestaré lo más pronto posible. El comentario de hoy viene de GreenMonster17 y dice, HBO Max necesita producir mucho más contenido original, ya que hay demasiado contenido viejo por lo que cobran, y estoy de acuerdo, pero a la vez, no porque han sacado originales realmente buenos, y creo que su servicio seguirá creciendo porque es de los más nuevos que salió después de la pandemia, así que espero que sigan construyendo su biblioteca con mucho más contenido original bueno. Empecemos con el video de hoy. Bien, entonces, hoy estamos en nuestro Fire TV Queue tal y como dije, y ahora esta app es, déjenme mostrarles, bien, empecemos bien con el video. Entonces, para tener la aplicación, iremos a la sección de buscar aquí, también voy a tener una review justo abajo del enlace de mi sitio web, así que pueden ver la review completa justo ahí, y también hay un tutorial escrito si lo prefieren, es su decisión. Ahí hablo un poco más sobre la aplicación, así que hacemos clic sobre app, y esta app se llama Crackle. Bien, así que si no han oído de ella, seguramente aún no, sobre todo si no viven en Estados Unidos, y aún si lo hacen, puede que no la conozcan, porque solo está disponible en los Estados Unidos, y sé que dije al principio del video que cualquier persona puede tener esta aplicación, y cualquiera puede, solo tiene que ver el video que aparecerá aquí arriba, donde les enseño cómo configurar su Fire Stick para una región diferente o su Fire TV, y de esta forma pueden ver apps en otros países también. Usando un VPN, es muy simple. Muy bien, ahora veamos Crackle. Entonces, la han instalado aquí, y una vez que sigan ese video, y si no lo han hecho, instálenla si son de los Estados Unidos. Vamos a abrirla. Ahora, esto tiene una biblioteca gigante de películas, televisión, series y cosas muy geniales. También tiene una sección de ajustes. Esta es otra de esas apps que, si funciona, saben para poder pagar su contenido con publicidad, así que tendrán que ver algo de publicidad, quizás un trailer, así que aquí pueden apagar que se reproduzcan los trailers. Eso hace que se muevan mientras están bajando por el menú. Si saben a qué me refiero, también tiene un modo infantil y un modo adolescente. Déjenme mover mi cabeza. Pueden activar el modo infantil, lo veremos luego, y el modo adolescente, y está el modo adulto que no tiene ningún tipo de restricción. Del resto no hay nada que necesiten revisar dentro de esta app para empezar, así que empecemos yendo a la sección de películas y revisemos qué ofrecen. Entonces, tienen una selección muy amplia, tienen muchas películas, viejas clase B, como por ejemplo, ¿Quién demonios ha escuchado de Bill Bones 777? Digo, Bill Bones 666, yo casi quiero verla, solo para reseñarla. Esto, ¿qué demonios es esto? Muy bien, sigamos viendo. Entonces, esta es la sección vieja, es... ¿Qué es esto? ¿Esto es algo real? ¿De Bill Bones 3? ¿Qué? Bien, vamos a ver esto. Yo voy a verlo algún día. Quizás termine viéndolas todas, pero bueno, además de Bill Bones, está la sección vieja, así que verán muchas cosas viejas, pero vamos directo a la acción. Donde tienen todo categorizado, cosas como Robocop, películas viejas clase B, esta es una buena app para ver cualquier cosa al azar, hay una oportunidad de ver alguna película vieja o serie. Conseguirás algunas muy buenas, otras, Bill Bones 666, pero todo está bien categorizado, así que tienen todo desde aventura, tienes una selección muy decente de anime, cosas aleatorias de Yu-Gi-Oh, sobre todo películas, biografía, cosas inglesas, algunos clásicos ingleses, originales de Crackle, tienen algunos decentes. He visto algo de donde está, era la de boxeo, creo que este de Lennox, y era bastante decente. Tienen algo de crimen, historias reales, documentales, pueden ver que tienen una selección bastante amplia de películas, aquí para elegir algo. Bien, entremos en series de TV. Entonces, respecto a las series, quiero ir a las categorías, sobre todo series viejas, cosas de aventura, animes viejos, cosas así, cosas que seguro veías en los 80 o 90, algunos sentirán algo de nostalgia, otros dirán, ¿qué demonios estoy viendo? Eso depende de ustedes, de nuevo, esta es una aplicación completamente gratuita, así que es otra de esas que puedes tener solo por si acaso para ver algo. ¿Qué demonios es esto? Oh, por Dios, quiero ver algunos de estos solo por verlos. Así que pueden ver que tienen una amplia selección en toda la aplicación, muchos shows diferentes y películas. De nuevo, esta es una app muy simple de obtener, sin tener que hacer muchas cosas, además de tener la cuenta en Estados Unidos. Así que vamos a ajustes, podemos encender el modo infantil. Ahora ponemos un pin, pongamos en este caso 1111, guardar pin, sí, guardar pin. Ahora nos aseguramos de encenderlo y apagamos el modo adulto. Bien, ahora podemos regresar. Y si revisamos las películas, estas solo serán. Bien, dice que está en modo infantil, pero el modo de niños no parece de hecho funcionar. Ahora, lo único que puedo pensar es que quizás tenemos que registrarnos para que esto funcione. Ah, vamos a intentarlo, vamos a probar. Muy bien, estamos teniendo algunos problemas activando nuestra cuenta, así que probemos con el modo adolescente. Yo creo que necesitamos tener una cuenta registrada para que el modo de niños funcione. Porque como lo veo ahora, cada vez que seleccionamos el modo adolescente o de niños, sigue mostrando el mismo contenido. Ah, y quizás sea una característica que aún no funciona, así que investigaré un poco más sobre ella para tener algunas respuestas. Sobre si el modo de niños de hecho funciona, porque eso sería muy importante, para algunos de ustedes al menos, pero es un poco incómodo que no funcione. Un pequeño recordatorio chicos, antes de irnos, nuestro sponsor para el video de hoy es ExpressVPN. Ahora esto va a ayudarlos a esconder su dirección IP del proveedor de servicios, de cualquiera que quiera robar sus datos, y también pueden desbloquear cosas como Cracker que acabo de mostrarles, Netflix, todo esto que puedes conseguir gratis o que ya pagaste. Puedes tener incluso más de ellos al usarlo, les dejaré un enlace justo aquí en la descripción. Vayan a hacer clic, los llevará a esta página personalizada donde pueden probarlo por 30 días, y si no les gusta pueden cancelarlo, sin ningún tipo de pregunta, les devolverán el 100% de su dinero, así que al menos pruebenlo por 30 días, yo recibo una comisión, así que es una gran manera de apoyarme a mí también. Espero que les haya gustado este video, denle al botón de suscribirse justo abajo y no se pierdan el próximo episodio de esta serie, donde vemos aplicaciones gratis de series de televisión y películas de todo el mundo. Pueden hacer clic en el enlace que estará aquí arriba apenas esté disponible el segundo episodio, estará en una caja aquí, solo hagan clic, nos vemos pronto.